Juliano el Apóstata, cuyo nombre completo era Flavio Claudio Juliano, fue un emperador romano que gobernó desde el año 361, hasta su muerte en el 363. Nació el 331, en Constantinopla, siendo miembro de la dinastía Constantiniana. Juliano ascendió al trono tras la muerte de su primo Constancio II. Aunque criado como cristiano, Juliano se convirtió al paganismo y abrazó fervientemente la filosofía neoplatónica. Esto llevó a que fuera conocido como el apóstata debido a su rechazo del cristianismo en favor de restaurar las antiguas prácticas religiosas romanas. Su reinado estuvo marcado por un intento de revivir las tradiciones y valores paganos en un momento en que el cristianismo estaba en ascenso. Juliano trató de restablecer los templos paganos, revocar privilegios cristianos y promover la tolerancia religiosa. A pesar de sus esfuerzos, la restauración del paganismo no tuvo éxito en revertir la creciente influencia del cristianismo. Además, Juliano participó en campañas militares, especialmente en la frontera oriental contra el imperio sasánida. Lamentablemente, el reinado de Juliano fue breve. Murió en el 363 d.C. durante una campaña militar contra los persas en lo que hoy es Irak. Su muerte marcó el fin de los intentos de revivir las tradiciones paganas en el imperio romano y consolidó la posición del cristianismo como la principal religión imperial. Juliano el apóstata es recordado en la historia como un emperador excepcionalmente erudito y filosófico, pero sus esfuerzos por restaurar el paganismo resultaron efímeros en el contexto de la creciente influencia cristiana.